Hola familia bonita, hoy les traigo una idea de cómo decorar tu copa para este día especial de tu graduado o porque no también sería un lindo dulcero y bueno manos a la obra y estaré usando esta cuerda que se llama cola de rata y bueno manos a la obra y estaré forrando la mitad de mi copita con esta cuerda y así estaremos forrando hasta la mitad de la copa y bueno ya terminamos de ponerle la cuerda y ahora le estaré pegando una imagen y listo vean tan sólo así quedó hermosa y bueno la copa ya está lista para un delicioso brindis yo le estaré metiendo unos chocolatitos pero tan sólo así ya está listo para brindar vean ahora falta el último detalle que es la gorrita y aquí ya tenemos una tira de foamy color dorado que mide una pulgada con ocho y medio lo estaremos pegando de esta manera lo unimos lo presionamos y listo y también estaré usando dos cuadritos que miden tres y medio y lo estaré pegando de esta manera y listo ahora estaré decorando un poquito más las uniones con esta mallita diamantada ¡Gracias! 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 Y listo miren y ahora se lo pegamos en el círculo Pale, ya tenemos una hermosa gorra de graduaciones y ahora la colocamos en la copa Vean Y ahora falta el último detalle Que es colocarle la borla Y bueno le colocamos la borla Igual le estaré colocando Un botoncito de diamante Presionamos Y listo Le damos vuelta Para que contemplen Como quedó en la parte de atrás Y bueno familia bonita Así fue como nos quedó Nuestra hermosa copa Ya sea tú lo puedes hacer para dulcero O para brindar Y no solo les traje esta Les traje de niño Vean que ternurita Y como siempre No se les olvide comentarme Cual les gustó más Y si no es mucho pedir Compártanlo con sus familiares y amigos Para que nuestras lindas manualidades Les llegan más personitas Y bueno si Dios quiere Nos vemos en la próxima Sale 10 de 10 Bye bye Y bueno si no es tan triste Y bueno si nos vemos en la próxima Y bueno si nos vemos en la próxima